Música Escribo sin modelo a lo que salga, escribo de memoria de repente, escribo sobre mí, sobre la gente, como un trágico juego sin cartas, solitario, barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras, y en vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. Corría el año 1982. Mi madre era una ávida lectora, sin embargo, nunca había oído hablar de Gloria Fuertes. La descubrí un día en una librería, buscando un cuento que comprarle a mi hermano de siete años. Cangura para todo, el cuento que comenzó nuestro amor por Gloria Fuertes. Años más tarde, sería comienzo de los noventa, una Laura pequeñaja cogió esta vez para leer, sí, sé que en parte Gloria estaría orgullosa de mi afán por colorear todos los libros que encontraba por casa, lo de recortar ya no tanto. Pues esa niña de siete años cogió Coleta la payasa. ¿Qué pasa? Esta niña poeta, con mucha gracia y maña, se convirtió en mi primera amiga virtual. No llego a contar las veces que leí y releí sus aventuras. Así que a mi madre no le quedó más remedio que seguir comprando cuentos de Gloria Fuertes. Veréis, no fue sencillo. En la actualidad se pueden encontrar más libros reeditados de la autora que en los noventa. A mí no me enseñaron la poesía de Gloria en el colegio y creo que ahora no se hace o no lo suficiente. Doy gracias a mi madre por su curiosidad y sus libros regalados. Este no es un vídeo para contaros la biografía de Gloria Fuertes, ni para enumeraros un listado de sus obras, de sus cuentos y poesías. Este es un vídeo en el que solo intento mostrar lo que para mí significa la obra de Gloria Fuertes, lo importante que creo que es en estos momentos de nuestra historia. Y quería leeros también algo que escribió mi hermano sobre ella, ya que aparte de a mi madre, a él también le debo sus cuentos. Gloria Fuertes era como parte de la familia, la veía como si fuera una tía lejana. La recuerdo como una escritora valiente y diferente, con el valor para decir a los niños cosas importantes que escandalizaban a los adultos. Sus cuentos en versos eran provocadores, no dejaban indiferente al lector y siempre te hacían ver otros aspectos no convencionales de la realidad. Sus protagonistas eran solitarias, pero no estaban solas y estaban muy felices siendo quienes eran. Siempre había un punto de locura y surrealismo en lo que escribía, pero sin perder la referencia de la realidad. Y eso hacía que sus cuentos no pudieran salir de tu cabeza por días. La recuerdo con mucho cariño. Creo que no solo era una gran escritora, sino que también debió de ser una mujer valiente y auténtica, a la que no le importó lo que la gente dijera de los demás. Algo que nos enseñó en sus cuentos, el respeto a los demás y el amor a lo que nos hace extraños, únicos y diferentes. Muy bien. Y también. Sí. Y también. Y también. Bien.